A veces cuando en sueños tu imagen aparece Radiante y fugaz como un rayo de sol Siento que tus manos entibian las mías Trémulas y frías y hablas de tu amor Entonces lentamente mi espíritu adormeces Arrullo sutil de una vieja canción Aquella que cantabas cuando tú eras mía Fantasma febril que se aleja burlón La noche que te fuiste Más triste que ninguna Palideció la luna Y se tornó más gris mi soledad La lluvia castigando mi angustia en el cristal Y el viento murmurando ya no vendrá jamás La noche que te fuiste Nebó sobre mi hastío Y un alito de frío Las cosas se envolvieron Mis sueños y mi juventud Cayeron muertos con tu adiós La noche que te fuiste Se fue mi corazón La noche que te fuiste La noche que te fuiste Más fuerte que tu olvido El tiempo y la distancia Se ensaña tenaz con mi desolación El remordimiento de todo el pasado Todo mi pasado trágico y burlón Por eso cuando en sueños tu imagen se agiganta Y entonas sutil esa vieja canción Yo vuelvo a ser entonces el de aquellos días Radiante y feliz Como un rayo del sol La noche que te fuiste Más triste que ninguna Palidenció la luna Y se tornó más gris mi soledad La lluvia castigando Mi angustia en el cristal Y el viento murmurando Ya no vendrá jamás La noche que te fuiste Nebó sobre mi hastío Y un alito de frío Las cosas se envurrió Mis sueños y mi juventud Cayeron muertos con tu adiós La noche que te fuiste Se fue mi corazón ¡Nos vemos! Gracias.